La resaca de los ciudadanos se percibe en las principales calles y avenidas del Gran Santo Domingo con la disminución del flujo vehicular, además del poco movimiento en las plazas comerciales. Los que amanecieron luego del cañonazo siguieron la rumba, sin embargo explicaron que prefieren quedarse en sus barrios para prevenir hechos que lamentar. Se hace un tradicional sancocho para la gente de por aquí, con todas las personas de Villajuana que nos visitan cada año. El año nuevo lo pasamos súper bien, estamos bebiendo desde ayer y nos venimos acotando mañana, pero estamos con Dios y la calle está prendida en fuego hoy. Es aquí tranquilo, es en el bloque, uno no puede vivir nadie que por ahí, que haya demasiado loco en la calle. No, aquí uno va a ver, por lo menos yo, los amanecidos, entonces nada, uno se la pasa aquí tranquilo oyendo su musiquita y ahorita se recoge temprano. En tanto que luego de las fiestas, la basura arropaba las diferentes calles de esos sectores luego de un intenso feriado de fin de año. Fabiola Núñez, 1 más 1.